Música Música Oye, Sonia, ¿tú sabes lo que ha pasado de aquí? Creo que van a hacer una performance. ¿Y qué sentido tienen todos esos ritmos asomados por las ventanas? Pues hija, son como ropa limpia y pendida. Desde luego, las ropas suciadas se pierden. Pero aquí se viene el servicio también antes de lavar. Pues yo sí que le veo sentido a los libros. A mí me parece que en ellos está la parte más limpia de la verdad. Oye, ¿y esos estandartes que han colgado la fachada? No son estandartes, son obras de arte, mía. Son lavados. Bueno, este que está aquí a mi derecha se llama la Vía Láctea. Pues no, esta es la Vía Láctea. Ese se llama la Surde. Ay, vecina, gracias por corregirme. De nada, qué gusto me da verte. A mí también, vecina. Esta tarde. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Desde 1981, el 25 de noviembre, es el Día Internacional de Ano-Violencia contra la Mujer. Y en el 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la que se definió como la violencia contra la Mujer. Ah, y cito. Todo arco de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vida privada. Sí, la Asociación Cultural, en la de Fesio, esa que está ahí abajo, dedica toda la tarde a este asunto. Todo está pensado para mejorar las condiciones de muchas personas maltratadas. Primero habrá que limpiar mucha mierda. Y ya creo que en esa limpieza nos tenemos que involucrar todos. Podemos empezar por hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido. Hace más de 40 años vivía en una casa, en un monte y a un kilómetro había otra casa. En ese lugar vivía una madre con su hijo y su marido. Cada vez que la mujer pasaba por un camino, mi abuela decía, no te puedes ni imaginar cómo trata a esa mujer, su marido. Un día, ella pidió a su hijo que fuera a comprar una tienda que había como unos 2 o 3 kilómetros. Se colocó una almohada de plumas en el pecho y se dio un tiro con una escopeta de capa. Bueno, hay muchas clases de maltrato. Por ejemplo, yo he visto a una mujer maltratar a un hombre y maltratarlo de muy mala manera. Estábamos en un grupo de trabajo y todos nos quedamos estupefactos con el comportamiento tan vejatorio que tenía la mujer hacia él. Bueno, todos los maltratos son de mala manera, ¿no? Bueno, pero es que lo de esa mujer es que era terrible, de verdad, era terrible, en público. Bueno, público, público. Hacerlo en público es difícil. Mira, yo también tengo una historia. Mi amiga Carmela, mi querida Carmela, tenía tanto miedo, tanto miedo dentro que una llamada por teléfono, solo pensar que podía ser él el que estaba llamando, la tía Torred debajo de la mesa camilla. Ella acababa de saber que estaba llamando. Ese hijo, que con tanta ilusión había puesto, sabía que tenía 100 hijos y sabía que si él se enteraba que ese niño que estaba por nacer, nunca podía oír de él. Debimos de estar más atentas e intentar, entre todas, convencerla para que se fuera a Londres. Se quedó aquí en España y murió en una camilla. Bueno, yo he visto también a una madre maltratar a su hijo. Y le he dicho, no hay mayor regla de oro que una madre respete a su hijo. Pues yo creo que hay otra regla de oro mayor. Que un padre respete a sus hijas. Que no toque donde no tiene que tocar. Y que una madre no pierde los ojos a la realidad. Eso. Ni que el abuelo de tu amiguita acerque la mano donde Lola debe acercar. Así es. Ni que el rector de tu universidad se confunda y confunda sus papeles. Y desde su posición de poder, se tome la confianza de tocarte y de avanzar por tu cuerpo. Ni que el padre de tu compañera se ofrezca llevarte a casa para desviarse por un camino sin tránsito para escapar. Ni que el médico se entretenga por donde no debe entrar. Existen muchas clases de maltrato. Pues claro que sí, como el empresario cabrón que te ve extenuada y te sigue explotando para que trabajes más y pagarte menos. Bueno, a ver, yo cuando llegué a Madrid a vivir hace ya más de 20 años, veía muchos días en mi calle a una mujer joven y envejecida a la vez que se sujetaba por las paredes cuando caminaba. Le pregunté a una vecina de mi casa, ¿qué le pasa a esa mujer? Y ella se acercó a mi oído para decirme en un susurro, su marido le da unas palizas terribles. Y yo, claro, le pregunté, ¿qué pasa? ¿Que nadie hace nada? Y me dijo, mira, nadie se mete en la vida de nadie. Cada cual sabe lo que pasa en su casa. Mira, claro, es que antes de que esa esposa no se podía hablar y ahora se habla cuando ya está muerta. Una vez mi mamá queda callada en la caja de televisión. Es que vamos muy lento. La humanidad es muy lenta en su evolución. Pero también tenemos que recordar que hace 350.000 millones de años, según algunos científicos, solo éramos una célula. Y mirad ahora, bueno, ya, claro, si nos ponemos así, también hace muchos años que en Madrid se metía agua va y allá se caían todos los orines y los experimentos del día. No, no, sí, sí hemos evolucionado. Y más que vamos a evolucionar. Yo creo que la ética en la mayoría de las personas es cada vez mayor. Bueno, preveo. ¡Ay, mi fecha venía! Si me acuerdo que pensaba, la de los saberes locos. ¿Qué pasa a mí? Es que los te invento. Pero si ya lo sabe todo el mundo. ¿Dónde has estado pedida tú? Bueno, te lo sé. ¡Ay! ¿Y lo que está pasando? ¿Qué es todo este saber? ¿Qué nos está poniendo en la locura? ¿Y la piel? ¿A todos? ¿Pero cómo que a todos? Eh, que eso no es verdad, eh. Solo algunos, a los que se lo merecen. Yo también he conocido a muchos hombres respetuosos y amorosos, a mismos verdaderos. No tengo que ir muy lejos. Mi padre siempre ha sido un apoyo en toda mi vida, para ayudarme a crecer en todos los sentidos. Y yo he conocido, y también conozco, a muchos hombres maravillosos. Sí, sí. Ha habido muchos y muy buenos hombres a lo largo de la historia. Claro, algunos muy buenos también, de cara a la galería, y luego después que cada uno se entera de cada cosa que vamos. Existen también hombres de noble ley, claro. Yo no tengo que ir muy lejos. Tengo un gran gran gran, desde hace dosis y dos años. Un compañero de verdad. Un hombre. ¡Qué hombre! Oye, que yo también tengo un tesoro, eh. Un camarada. Un ser de verdad. Pues no todas las mujeres tienen la misma suerte que vosotras, eh. Aquella mujer que se agandaba a las paredes cuando andaba por la calle, tenía cinco años pequeños. Y embarazada del siguiente, murió. Los de aquí no sabraban y decían que era una nueva pared. El marido dijo que se había caído por las escaleras, ¿sabes? Mira, te cuento. Yo estoy licenciada en psicología. Y me he formado muy bien en pedagogía. Y sin embargo, tengo que decir que he sufrido malos tratos. Acesté que me maltratasen. Y no pude evitarlo, ¿sabes? ¿Sabes por qué digo esto? Porque el maltrato tiene un buen punto de principio. Si yo no hubiese recibido malos tratos, nunca los hubiese aceptado después, ¿sabes? Es verdad. Si cada padre y cada madre respetan y tratan bien a sus hijos, esos hijos serán adultos que sabrán respetar. Bueno, no solo los padres, ¿eh? También las instituciones. Porque esto viene de muy lejos y está muy arraigado. Sí. ¿Cuántos años hace que a las mujeres se nos permitió tener alma? Ay, ¿cómo se nota que aquí nadie ha sufrido de verdad en carne propia? Todo lo ves de lejos, de allá lejos, dentro como de la tele, ¿no? Pero, aunque no lo crean, a cualquiera, en cualquier momento, le puede pasar. ¿Y qué medicina podemos inventar para curar eso? El buen trato y el respeto es lo primero. ¿Y cómo se puede hacer si tú ya estás muy dolido? Pues mira, para empezar, hay que empezar por respetarse. Por tratarse bien, para afuera a sí mismo. Mira, nos decía mi abuela, a los primos y a mí, a nosotras nos enseñaron a querer a los demás por encima de nosotras mismas. Vosotras quereros con ternura a vosotras mismas. Los otros vendrá de forma natural. ¿Y cómo se hace realmente eso? Medicina, somos inteligentes. Intuimos muy bien lo que está bien. Pues mira, yo la verdad me pregunto que para qué sirve esto que estamos haciendo ahora. No sé. Esto es una nada, es verdad. Es una nada independiente a situación. Pero menos aún es hacer nada de nada. Bueno, mira, mi abuela me dijo ayer, habla de lo que ha hecho la Iglesia Católica y muchas de las historias con nosotras las mujeres. ¿Cómo lo que sufrió el momento de colocarnos en lugar de clavas de señores que nos han colocado tan sutilmente a lo largo de la historia en el puerto de clavas de dos señores? Sí, parece que han cambiado mucho las cosas, pero bajo esta capa de tono tan políticamente correcto. Hay muchos comportamientos luchos y muy difíciles de remover. Pues la copra es sucia de la humanidad, ¿no? Y no se puede tapar. ¿Con qué clase de espátula conseguiremos levantarla? ¿Eh? No, perdón. No, digo, pregunto. Con nuevas palabras. Palabras. Podemos con ellas, busquemos buenas palabras, pensemos. Yo, para empezar, aquí voy con un poema que dice, podemos torcer la realidad, modificarla, remodelarla, allí donde es más rígida empeñarnos en conseguirlo. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, nos cuestan las otras, las diferentes a las nuestras. No revisamos nuestros gestos, nos da seguridad a repetir y a continuar con ellos. A mí me gusta cuestionarlos, modificarlos, convertirlos en aire nuevo, entre recovecas. ¿Pero tú crees que con poemas se pueden arreglar todos estos problemas? Los poemas somos, no, no pueden, desde luego que no. Pero si cada cual hace lo mejor que puede lo que hace, entonces tal vez sí que haya cambio. Y si decidimos, por ejemplo, dedicar este día, declararlo, el día 16 de noviembre, el día dedicado hacia toda clase de buen trazo. No hay un día dedicado a 5.6, pues podemos conseguir el día 16 de noviembre. Todos los años estoy dedicado especialmente a ser todos cariñosos con todos. ¿Qué os parece? Muy bien, vecina. A mí me parece muy buena idea, en estos momentos tan duros para casi todos. Es difícil, pero nosotros está el poder cambiar y mirar las cosas de otra manera. Yo, al igual que Volter, quiero ser feliz porque es bueno para la salud. Y desde luego creo que la felicidad nos vuelve más amables y la amabilidad más felices. Bueno, días dedicados a esto, días dedicados a lo otro. ¿Cuándo todos estos días serán un recuerdo? No queremos quedarlos escondidos ninguno de esos días. No queremos parecer no comprometidos. ¿Nos ponemos lazos y hablamos del asunto solo a esos días? ¿Cuándo llegarán los días para festejar que ya se ha erradicado lo injusto? ¿Cuarenta muertes desde enero son suficientes para tener claro que necesitamos acabar? ¿Que las voces deben sonar? ¿Y que ellas, chicas, somos nosotras? Sí. A mí me parece genial. Un día dedicado a celebrar un buen plato y tomar esa decisión solo es un canito de palabras. Pero si cada cual aporte su parte, podemos hacer entre todos una gran montaña para convivir. Para convivir mucho mejor como verdaderos seres humanos. Bueno, yo la verdad no sé qué decir. Lo siento todo muy fuerte ahora mismo adentro de mí. Hay tanto cariño. Todo el mundo está lleno de buenas intenciones. Estas buenas intenciones realmente me llenan de energía. Bueno, realmente me siento como una titana. Lista para afrontar todo lo que se me presenta. Bueno, pues yo propongo que cada uno empiece por sí mismo. Vamos a ver, todo el mundo, a abrazarse a sí mismo, a quererse todos. Hoy y siempre. ¿De acuerdo? Así es, Cristina. Bueno, cada cual puede empezar como más le apetezca. Pero sí que es necesario empezar de alguna manera. Para ir a empezar con este trabajo que estamos haciendo, hemos decidido un grupo de personas reunirnos una vez al mes con un profesional para reflexionar sobre este asunto y ver cómo se puede hacer algo. De momento, solo tenemos un pequeño gesto para colaborar con el buen trayecto y mejorar lo más posible el futuro que está en la mano nuestra. Nosotros, en un pequeño gesto, pétalos por todas las personas que han sufrido y que el camino mejore de alguna manera. A mí no me parece más declarar el día del buen trayecto, porque es una obligación de todos los días. El respeto tiene que ser la respuesta de todas y de todos. Gracias. Bien visto. Te vas a dar el día. Gracias. Gracias.